Hola que tal amigos de Youtube, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal, amigos en el día de hoy estamos por acá con la más reciente actualización que acaba de recibir el Truck Drivers G.I. Bicargo, cuya actualización acaba de actualizarse a la versión 1.33, la cual no solo trajo un nuevo y hermoso camión, sino que también trajo opciones de luces para el taller de personalización, y la posibilidad de bajarse del camión. Así es amigos, este simulador de camiones ha ido mejorando muchísimo con cada actualización, por lo que en el día de hoy, vamos a estar probando el nuevo camión agregado, el cual se trata del Freakliner Cascadia, sin duda alguna una belleza que quisiéramos tener en todos los simuladores de camiones. Pero antes amigo mío, no dejes de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te llegues a perder de ni un solo de mis vídeos. Lo primero que vamos a hacer es ir a comprarnos el camión nuevo, vemos que en el juego ya han sido agregados muchísimos camiones, por aquí veo incluso el Western Star, camión que muy pocos simuladores lo tienen en sus filas al día de hoy. Aquí tenemos, el hermoso Freakliner Cascadia, una belleza, realmente está muy bien diseñado el modelado de este camión, y los interiores amigos están preciosos, ya los veremos en unos instantes, mientras vamos a cambiarle el color, ya que este no me gusta mucho. Vamos a poner esto en cámara rápida mientras modifico el camión a mi gusto personal, cabe mencionar que ya ustedes pueden ponerle o quitarle lo que quieran, el camión no está tan caro, solo cuesta unos 130 mil dólares, la ventaja es que los viajes del juego están bien pagos, y además tienen la opción de ver anuncios para ganar dinero. Si bien no es como que te den ese dineral no, pero algo es algo. Además el Truck Drivers G.I. Bicargo, es un videojuego que sin duda alguna podrás jugar no importa la capacidad de tu dispositivo, a ver miren eso chicos, que no están preciosos los interiores de este camión, ya luego, nos vamos a probarlo de una vez. Ya aquí estamos dentro del videojuego, si bien los gráficos no son algo que digas como uff que graficazos, tampoco es que están nada mal. En especial si tienes un teléfono móvil de capacidad limitada. Para bajarse del camión, o encender las nuevas luces, solo tienes que irte por acá arriba, en donde te va a aparecer el botón para bajarte, y el de encender las luces. El juego cuenta con una gran variedad de cámaras, que la verdad también están muy buenas, en especial la cámara de la goma delantera, pues esa cámara siempre será una belleza para cualquier simulador. Si bien los sonidos no es que sean los super sonidasos, creo que entre los sonidos genéricos existentes tampoco es que están mal, repito entre los genéricos, pues obviamente un simulador, con sonidos reales es muy distinto y eso no se discute pero saben que tiene muy bueno este juego. La física amigos, el juego tiene una física excelente, una verdadera maravilla, cuando frenas el camión se remenea por completo, lo mismo pasa al acelerar con carga pesada. Otra cosa que me parece muy bueno del juego es lo siguiente, ¿te crees todo un pro? Dike que eres un excelente conductor, pues quiero verte aquí transportando una caja triple, a ver que tan bueno eres. Se ve increíble cierto? Amigos ahora los dejaré con un pequeño gameplay, el link del videojuego lo podrás encontrar en la descripción del video, yo soy MbicB, y nos vemos en la próxima. 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 MbicB, y nos vemos en la próxima.